¿Qué triste es la vida? ¿No lo vas a pillar? No, es que a mí me ha dado todo un apartado de música clásica, de la clásica, de esas bolsas. ¡Ampara! ¿Qué te ha dado la pilla? ¡Ay! ¿Qué triste es la vida? ¡Qué triste es la vida! ¡Qué triste es la vida! ¡Qué triste es la vida! ¡Lleva el mayor en la mano! ¿Tú trobas pilla? ¡Hola! ¡Va! ¡Hola! ¡Hola! ¿Han visto usted en mi abril de Tori? ¡No, gracias! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Esto, esto, esto! ¡Mala! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¿Vale? 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 ¡Oh, que era mía! ¡Oh, que era mía! ¡Oh! ¡Oh, mi por qué! ¡Porque no os diga la verdad! ¡Porque no os pagos, no os siga! Adiós me gusta lo que estáis al laboratorio es síntomas. Síntomas, familiafteliante de Donores greateran a niños frías. Y ahora voy a descargar de casa. Y ahora voy a descargar de una paloma. Vale a la pele... ¡LAHERÍ tenemos aunque dure商as! No hay a ti那么 seguirten de tu które. ¡¡TAS LASRO!!! tuberías! Dios mío Dios mío mi vida y las de mi amor ay yo quiero estar en los otros no, 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 no estará abuelo a los ojos y me ha dado la que ha enfurado en fin de caja Señor mi canciona un gran teléfono ay en carnavales no voy ¡Adiós, Diosdé! ¡Adiós, Diosdé! ¡Adiós! ¡Aquesta es la presentación del banquete!